El gobierno de Gavino Cue ha sido el peor. Durante su campaña prometió a los oaxaqueños paz y progreso y dio todo lo contrario, por lo cual saldrá por la puerta trasera, expresó Esther Merino Badiola, presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca. La empresaria dijo que durante el gobierno de Gavino Cue aumentó la crisis laboral en la entidad. Respecto al gobierno municipal, dijo que sí hubo apoyos mínimos a los comerciantes del centro histórico. Sin embargo, estos no son suficientes. Detalló que se generaron más de 400 apoyos por montos que van de los 1.200 a 2.500 pesos, los cuales no alcanzan para solventar las pérdidas registradas por el conflicto magisterial. Gavino Cue Monteagudo es el peor gobierno que Oaxaca ha tenido, desde mi punto de vista y en lo general es lo que hemos escuchado. Lamentamos muchísimo que el gobernador Gavino Cue salga por la puerta de atrás. Creemos que en su campaña anunció paz y progreso para Oaxaca y tuvimos lo contrario. Y bueno, esperemos nosotros que no nos queda más a los oaxaqueños caminar y nadar contra corriente. Sabemos hacerlo, pero sí necesitamos, exigimos al gobierno federal que cumplan los acuerdos de recursos y todos los programas que se ejecuten en Oaxaca, que se reactive verdaderamente la economía. Creo que llega un gobierno en donde hay sinergia. Es un gobierno del mismo partido en los tres niveles, el municipal, estatal y federal. Y en ese sentido le tienen que inyectar todos los recursos a Oaxaca. Creo que 87 mil millones son suficientes para Oaxaca siempre y cuando se aterricen, se ejecuten a los programas sociales, a las obras, a la inversión a Oaxaca. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos orden, sobre todo gobiernos de mano dura, que no permitan el chantaje de cualquier organización y que no nos tengan a los oaxaqueños en esa incertidumbre, en ese daño social, en ese daño moral y económico como nos ha mantenido este gobierno saliente durante seis años. Demandó al gobernador electo Alejandro Murat no ceda a los chantajes de las organizaciones sociales y trabaje en beneficio de los oaxaqueños. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.